Hola, hola mis amigos de Noticiero 24. En esta oportunidad quiero hablarles sobre unas personas que han empezado a brillar con luz propia desde hace unos cuantos días. Yo diría que ya más de dos años desde que los chicaneros irrumpieran en las redes sociales con su talento demostrando que a pesar de los malos momentos que cualquier familia puede pasar la alegría, la felicidad de un buen corazón siempre va a brillar. Hemos visto como famosas de la talla nada más y nada menos que la mismísima Karol G los han homenajeado con bonitos mensajes, con apariciones, invitaciones a conciertos participaciones de muchísimos, muchísimos esquemas en donde los chicaneros han demostrado tener un talento invaluable como familia unida que quiere seguir emprendiendo en el mundo de todas estas plataformas digitales alegrándole la vida a todos y cada uno de nosotros. En este punto lamentablemente los chicaneros como te decía están pasando por días difíciles, días duros la familia Botero ha tenido que afrontar como la pérdida de Antonio Botero en este caso de su hijo que venía en camino, Tiago, ha causado muchísima conmoción, muchísima tristeza no solo a ellos sino al mundo entero que vivía con muchísima alegría la llegada de esta nueva persona de este hijo que venía en camino entre Xavi y Antonia. Lo que más llama la atención ahora es que ha tenido que romper el silencio la propia Antonia Botero que está pasando el duelo de la pérdida de su hijo para salir a desmontar un montón de rumores muy malos, muy crueles y maliciosos en su contra. Quiero que en este espacio le demos entonces palabra a Antonia Botero a través de lo que nos va a contar producción demostrando que siempre la verdad tiene que salir a la luz pues ahora también es la salud de Antonia la que está en juego así que analicemos qué fue lo que sucedió. De inmediato entonces te pido que le des un me gusta grandote a este vídeo en apoyo total a los chicaneros y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios mejor dicho que le dejes bonitas recomendaciones a Antonia Botero para que afronte este momento tan difícil por la pérdida de su hijo. Hacemos entonces conexión con producción para que nos cuenten cómo se ha defendido Antonia Botero ante las terribles aseveraciones que han habido en su contra. Escuchamos por favor. Hola, hola Orlando. Momento de establecer un nuevo contacto contigo en esta oportunidad para compartir información del portal de Univision.com que habla de Antonia y de su esposo conocido como parte de los chicaneros en la red social TikTok que compartieron la trágica pérdida de su hijo por un aborto retenido. Ellos explicaron detalladamente cómo se enteraron y también el impacto emocional que sufrieron tras la noticia. Antonia, entre lágrimas, defendió su dedicación al bienestar del bebé y pidió comprensión ante quienes los culpan de manera injustificada. Afirmaron que la pérdida fue completamente espontánea y no resultado de acciones imprudentes. Su relato honesto invita a la reflexión sobre cómo la sensibilidad en las redes sociales puede promover un entorno de apoyo y de comprensión. Ahora regreso contigo, mi querido Orlando. ¿Cómo crees que estas experiencias compartidas pueden ayudar a crear un poco de conciencia y también empatía a través de las redes sociales? Pues definitivamente tienen que crear empatía y sobre todo conciencia, valores en las personas, en los usuarios de las redes sociales y también los medios de comunicación, porque no fue solamente en las redes sociales. También se han visto en algunos medios de comunicación lanzar terribles puntas y ataques en contra de una madre que acaba de perder a su hijo, en contra de una mujer que está guardando un duelo ante difíciles momentos que atraviesa. Se sabe también que debe entonces luchar por la estabilidad de su salud emocional. Ahí es en donde muchísimos usuarios de las redes sociales se han preocupado y han manifestado muchísima atención a la salud, tanto emocional como física de Antonia Botero, que está afrontando, aparte del dolor de la pérdida de su hijo, también todo este cambio que hay en su organismo, pues estuvo embarazada hasta hace poco. Así que frente a estos esquemas nos unimos totalmente al llamado a respeto, a tolerancia, al diálogo y a la paz, sobre todo porque Antonia Botero se lo merece. Los chicaneros, una familia que está andando el todo por el todo en las plataformas digitales se lo merecen y desde aquí todos nuestros respetos y nuestros mejores deseos. Te invito a que se los hagas llegar acá abajo en el cuadro de comentarios y le dejo un me gusta grandote, demostrándole al mundo que en esta comunidad de Noticiero 24 sabemos respetar y lo más importante, sabemos amar. Muchísimas gracias.